Shibaé es una película de Bollywood, donde un padre intenta rescatar a su hija de las manos de la mafia rusa, una de las mejores películas que he visto, y un ejemplo en el que los directores tienen que seguir. Y hoy os voy a resumir esta película, así que preparen unas palomitas y Coca-Cola, porque hoy os traigo, Shibaé. Esta es la historia de Shibaé, un alpinista que se gana la vida, ofreciendo caminatas y expediciones de escalada a los turistas. Un día, se encontraba encima de una montaña, para luego empezar a bajar de ella, mostrando sus grandes habilidades de alpinista. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Luego de bajar de la montaña y mostrar sus habilidades, camina hacia unos soldados, los cuales le dan las gracias por haberlos ayudado en una misión, luego de eso muestran la vida de Shibaé, en como era una buena persona y que compraba material para los niños, donde un chico llamado Kancha está enojado con Shibaé, debido a que Shibaé nunca lo llevó a escalar en las montañas con él, pero debido a que hoy era su cumpleaños, Shibaé acepta en llevarlo junto con un par de turistas. Uno de los turistas llamado Trecker lo empiezan a joder, debido a que tenía miedo de escalar la montaña. ¡Te vas a morir virgo así boludo! Pero la que más destacaba era Olga, una chica de Bulgaria, a la cual Kancha y Shibaé empiezan a coquetear en su idioma, pero luego Olga muestra que también habla su idioma, por lo que Shibaé para de golpe por el shock. Por la noche, se toman un pequeño descanso, donde Olga empieza a provocar a Shibaé, diciéndole que solo es Shiba por el nombre y no como el dios Shibaé, y le pregunta de que más tiene de Shiba, por lo que Shibaé empieza a mostrarle sus tatuajes del dios Shiba, como la serpiente de Shiba y su tridente, y Olga se pone bastante caliente al ver sus músculos. ¡Ay que delicia! Y bueno, gracias a esta charla acaban haciéndose más cercanos. A la mañana siguiente, Shibaé y su equipo ya estaban en la montaña, así caminando un buen rato, hasta que deciden tener un pequeño descanso. Pero el descanso les duraría poco, ya que una avalancha de nieve empezaría a caer, por lo que Shibaé tiraría una cuerda al otro lado de un abismo de la montaña, donde empezaría a mandar uno a uno al otro lado de la montaña. Pero Trecker, siendo un marica no quería saltar, y debido a un empujón de Shibaé, logra llegar al otro lado, solo quedaba Olga, por lo que cuando Shibaé ya iba a salvarla, la avalancha ya estaba muy cerca, por lo que la única forma de salvarse era metiéndose dentro de una tienda de camping, así cayendo, pero Shibaé logra enganchar la cuerda. Olga y Shibaé estaban dentro de la tienda de camping, y a la misma vez colgados bajo dentro del abismo, Olga no paraba de gritar, por lo que Shibaé para calmarla la besa en los labios. A la mañana siguiente, un helicóptero llega a rescatarlos, así ambos volviendo a su aldea, donde muestran como ambos empezarían a mejorar su relación. Olga intenta convencerle a Shibaé que venga con ella a Bulgaria, pero Shibaé se niega. Cuando todo parecía que estaba bien, Olga va al médico, la cual le dice que quedó embarazada de Shibaé, el problema era que Olga no quería el bebé, y quería abortarlo, cosa que enfurece a Shibaé. Al llegar a casa, Olga le dice que ella tiene muchas cosas que hacer en la vida, por lo que Shibaé le dice que le dé la niña a él, y que ella puede irse de aquí, por lo que Olga lo acepta. Luego de 9 meses, Olga da a luz a una niña, a la cual ella ni siquiera le mira la cara, ya que sabe que si le mira el rostro, no quería dejarla ahí, y se va de ese lugar para siempre, no sin antes dejar una nota, donde decía sus últimas palabras a Shibaé. Pasarían 9 años, donde podíamos ver a Shibaé con su hija Gora, que por cierto es muda, y a la cual Shibaé la enseñaba a escalar, mostrando que ella escalaba mejor que su padre. Luego nos muestran como fue la vida de Shibaé con su hija, donde ambos se querían el uno al otro, y Shibaé le dio una muñeca que Olga hizo para ella. Pero una noche, Shibaé mientras estaba afuera, ocurriría un terremoto en la aldea, por lo que Shibaé rápidamente saca a Gora de ahí para ponerla a salvo. A la mañana siguiente, toda la casa se encontraba con leves daños, pero Gora en uno de los escombros lograría encontrar la carta que Olga le escribió a Shibaé antes de irse, por lo que empezaría a llorar, Shibaé al ver eso la intentaba calmar, pero Gora se encontraba muy enojada y le exigía todo lo que estaba escrito en la carta, ya que Shibaé le mintió diciendo que su madre murió tiempo atrás, por lo que Shibaé le dice que ella sigue viva y está en Bulgaria, pero ella ya no existe para ellos, no quería ni verle la cara, y que no la amaba. Pero Gora por la ira y frustración sale y corre de la casa, Shibaé la intenta detener, cosa que lo logra, pero por accidente la hace golpear en la cabeza, así desmayándola. Luego de ponerle puntos en la cabeza y llevarla a la casa, Gora solo ignoraba a su padre. En una noche Gora estaba afuera de la casa, donde Shibaé se sienta a su lado y le pregunta de que quiere, por lo que Gora le suplica de que quiere ir a ver a su madre solo una vez. A la mañana siguiente, Shibaé logra conseguir unos tickets para Bulgaria, por lo que Gora se pone feliz y abraza a su padre, al ver que irán a Bulgaria, con la única condición de que Gora volverá con él y que no se quedará con su madre. Una vez llegados a Bulgaria, irían a un hotel para descansar, pero en el camino, Shibaé se toparía con dos sujetos, los cuales tenían a un niño consigo, Shibaé sospecharía de ellos, por lo que los vigila, viendo como alguien se llevaba al niño dentro de una de las habitaciones. Más tarde, Shibaé, decide tocar la puerta, donde sale un viejo, pero Shibaé logra ver al niño en la cama, mostrando que fue abusado por el anciano, por lo que Shibaé le da una paliza. Más tarde, el viejo es capturado por la policía, y ojo, dato importante, uno de los policías se llama Nicolai. Shibaé luego ve al niño, pero logra ver unas marcas extrañas en su mano. A la mañana siguiente, ambos van a la embajada para pedirles ayuda, para que logren localizar a Olga, por lo que una chica llamada Anushka los ayuda. Más tarde, ambos van a un bar a tomar algo, pero mientras que Shibaé estaba siendo atendido, Gora sería capturada por unos hombres enmascarados, por lo que Shibaé empieza a perseguirlos, y aquí empieza la primera escena de acción. Pero esta vez, de nada le sirvieron sus habilidades de alpinista, ya que estas no eran las montañas, Shibaé luego es rodeado por policías, a los que Shibaé intenta decirles que capturaron a su hija, pero solo recibe madrazos como respuesta. Luego de esto, Shibaé es interrogado por los policías, donde él les dice que capturaron a su hija, pero los policías no le creen en nada, debido a que físicamente no se parecen en nada, y creen de que Shibaé es un criminal y que quiere vender a la niña, Shibaé al escuchar eso, explota de la ira y empieza de golpear a todo Cristo, pero de nada le sirve. Luego muestran a Gora, la cual quedó en manos de un pedófilo, el cual le quema el pasaporte junto con el de su padre, y luego de esa escena no se sabe que pasa con ella. Con Shibaé, él es mandado a la cárcel, y le pusieron tres delitos, tráfico infantil, asesinato, y atacar a policías, y los dos primeros delitos los pusieron sin nada de evidencias los muy cabrones. Luego uno de los hombres que apoyaba a Shibaé empieza a contarle que los que secuestraron a su hija fue la mafia rusa, los cuales venden a niños y partes de su cuerpo por una gran cantidad de dinero, y le dice de que su hija jamás será encontrada, y que olvide que alguna vez fue padre. Cuando Shibaé estaba siendo trasladado por un camión, se imagina a los policías en los hombres que capturaron a su hija, por lo que empieza a atacarlos, y aquí empieza la segunda escena de acción. Pero luego, el camión empezaría a caer de un precipicio, por lo que Shibaé con todas sus fuerzas saldría del camión. Los policías al ver en cómo el camión explotó, le dieron por muerto a Shibaé, pero lo que no sabían, era que Shibaé logró salvarse gracias a sus habilidades de alpinista. Más tarde, llama a Anushka para hablarle a solas, por lo que ella va al lugar donde le dijo, y al toparse, Shibaé le pide ayuda para encontrar a su hija, y de paso mostrarle a la policía que es inocente, Anushka le dice que lo ayudará, pero primero tiene que entregarse a las autoridades, cosa que Shibaé se niega, y le dice que hasta ahora no ha matado a nadie, pero si esta vez alguien se interpone, si que matará, ese comentario asusta a Anushka, pero el miedo tardó poco, ya que Anushka había llamado policías para que capturasen a Shibaé, pero Shibaé cogería a Anushka y amenazaría a los policías y lograría escapar de ahí. Luego llegaría a un barrio de prostitutas, donde una de ellas para ganar dinero le habla en hindi, por lo que Shibaé al ver que sabía hablar hindú, le pregunta sobre su hija, pero no consigue ninguna respuesta, pero la mujer le dice que su padre también andaba desaparecido, y que si es posible, también la ayude a buscarlo, pero luego llegarían los guardias, por lo que la mujer para hacer que se vaya de aquí, les dice que él no tiene dinero, por lo que los guardias lo sacan a la fuerza, pero no logran nada. Pero Shibaé, sabiendo como siente que te alejaran a alguien que amas, empezaría a enfrentarse a los guardias y ayudar a las mujeres, y aquí empieza la tercera escena de acción. Luego de eso, Shibaé volvería con Anushka, y le dice que por lo menos ayude a encontrar al padre de la mujer, y luego de eso, el padre de Anushka apoya a Shibaé, por lo que Anushka empieza a creer que Shibaé en realidad es inocente, y por la mañana siguiente, Shibaé sale en las noticias, donde intentan mostrar su inocencia, pero el caso es que Olga también vería la noticia, así empezando a arrepentirse de lo que hizo 9 años atrás. Luego, Olga vendría a ver a Anushka, ya que quería ver a Shibaé, cosa que lo logra, ambos se vuelven a ver luego de 9 años. Shibaé confronta a su ex esposa, diciéndole que lo que le está pasando ahora es por su culpa, pero Olga le dice de que ella admite que todo es por su culpa, pero ella ahora quiere a su hija sana y salva. Más tarde, empezarían a hackear las cámaras de seguridad con la ayuda de un hacker llamado Bajak, para encontrar un vídeo donde Shibaé había atrapado a uno de los secuestradores de su hija, pero él acabó siendo atropellado por un camión. El plan era rastrear su rostro para ver con quién trabajaba, pero el problema era que uno de los hombres del viejo pedófilo llamado Ivanovich, llegó a la comisaría y le dio algo de dinero a un policía corrupto para que borrase el vídeo, ya que ese vídeo era la única manera de llegar a su hija. Pero aquí nos enteramos que aquel hombre no murió atropellado por un accidente, sino que fue atropellado a propósito por Ivanovich, por lo que Shibaé necesitaba encontrar a él, no al muerto. Cuando Wajab estaba descargando el vídeo, Ivanovich también lo hizo, así empezando a rastrearlos, y Wajab no podía hacer nada. Ivanovich lograría rastrearlos, así llegando al lugar con sus hombres. Pero lo que no sabía, era que Shibaé se dejó hackear para traerlos hasta aquí, así empezando la cuarta escena de acción. Shibaé acabaría ganando la pelea, y torturaría a Ivanovich para decirle dónde se encontraba su hija, el cual acabaría diciéndolo, por lo que irían a la casa del pedófilo, donde estaba su hija. Mientras que Olga dejaría el cuerpo de Ivanovich afuera de la comisaría, donde se encontraba el policía Nikolai. Por lo que el líder de la mafia llegaría antes a la casa del pedófilo, donde se lleva a los niños y mata al pedófilo para no dejar evidencias. Cuando Shibaé y Anushka llegarían al lugar, empezarían a buscar a su hija, pero nada, no había absolutamente nada, Shibaé empezaría a desesperarse, hasta que llegaría en un congelador donde se encontraban cadáveres de niños, Shibaé empezaría a llorar creyendo que su hija también estaba muerta, pero luego, vería unas marcas en las manos de uno de los cadáveres de los niños, enterándose que es el mismo niño que había salvado aquella noche. Shibaé lleno de ira saldría afuera del lugar, pero vería que el pedófilo seguía vivo, por lo que le grita que en donde estaba su hija, pero el pedófilo solo le diría un nombre. Shibaé y Anushka irían a la comisaría para preguntarle a Ivanovich sobre Chambres, pero el líder de la mafia como no quería dejar evidencias, también mataría a Ivanovich. Todo parecía que estaba perdido, pero Shibaé recordó que aquel niño que salvó y que lo dejara en las manos de los policías, y que su cadáver se encontrara en la mansión de los mafiosos, más que Ivanovich muriese en la comisaría, Shibaé se daría cuenta que Chambres es un policía. Por lo que llegaría a la comisaría, entrando en una reunión, y decir en voz alta el nombre de Chambres. Todos se darían la vuelta, menos uno, y te vas a ir pa' atrás, recuerdas a Nikolai, aquel policía amigable, pues te vas a caer de culo, porque Nikolai, es Chambres. Así es, el verdadero culpable del secuestro de su hija, y el líder de la mafia. Los policías atacarían a Shibaé, y Chambres se escaparía del lugar. Shibaé lograría escaparse. Y junto a Anushka, empezarían a perseguir a Chambres. Wahab rastrearía el móvil de Chambres, y escucharía que la furgoneta que en donde estaba su hija, iba a ser transportada a Romania, y si cruzan la frontera, ya no habrá oportunidad de salvarla, por lo que Shibaé empezaría a perseguir la furgoneta. Pero ya era demasiado tarde, la furgoneta lograría pasar a la frontera. Ya no había manera de salvar ahora, todo estaba perdido. Pero de qué hablo, estamos hablando del hombre que enseñó a trepar paredes, y balancear a Spiderman y a los de Assassin's Creed, y Shibaé con sus habilidades de alpinista, bajaría de la montaña para llegar hasta la furgoneta. Una vez bajado, se cargaría a los dos hombres, para luego abrir la puerta de la furgoneta, muchos niños saldrían, hasta que finalmente volvería a ver a su hija, la cual por cierto no se encontraba nada bien, Shibaé la intentaba calmar, pero ella por los abusos no paraba de gritar, hasta que Shibaé le canta una canción que siempre solía cantar, ahora reconoce a su padre y finalmente lo abraza, todo parecía que estaba bien, pero de la nada, Shibaé recibiría una bala en la espalda, viendo que un helicóptero de los mafiosos lo seguía, por lo que entran en el túnel para salvarse de ellos. Pero al otro lado del túnel, le esperaban los hombres de Chang'ez, por lo que Shibaé los enfrenta. Shibaé ya estaba cansado, y Chang'ez aprovechando eso lo ataca por la espalda, y junto con su hombre empiezan a torturar a Shibaé en frente de su hija, la cual lo presenciaba todo. Shibaé intentaba decirle a Gora que se vaya de aquí, pero ella le negaba a su padre, y Chang'ez le dice a su hombre que vaya por ella, por lo que Gora escapa de ahí, Shibaé al enterarse de eso lanza al hombre de la montaña y se zafa de Chang'ez, y sin pensarlo dos veces, agarra a Chang'ez y se lanzan de la montaña, así empezando a caer, hasta llegar a un acantilado, donde empieza la pelea final. Shibaé acaba ganando, atravesándole una estaca de hielo en el pecho. Pero luego recuerda a su hija y vuelve a escalar hacia arriba, y mi pregunta es, ¿cómo carajos escaló tan rápido para llegar hasta ahí arriba? Allá lo acordé, porque es Shibaé. Al llegar, solo encuentra la muñeca de su hija, para luego desmayarse. Luego Shibaé despertaría en una cama junto con Anushika. Más tarde llega a la casa de Olga, donde finalmente se reencuentra con su hija, pero el problema es que Olga le suplica de que ella se quede con ella y con su marido, y Shibaé al ver lo feliz que estaba Gora, lo acepta. Más tarde, Shibaé estaba en el aeropuerto para regresar a su casa, pero en el lugar llega Gora, la cual le rompe el ticket y le grita, al ver que la iba a dejar, pero Shibaé le pide que venga aquí, donde ella lo abraza, y mira a Olga la cual trajo a Gora aquí, al ver que ella prefería estar con su padre, y aquí termina la película. La verdad es que cuando vi el primer trailer de esta película, creí que sería una película de ciencia ficción, con momentos sobrenaturales etc., pero acabó decepcionándome, pero cuando vi la película, me quedé totalmente satisfecho, la historia, escenas de acción, la ejecución, efectos especiales, todo está decente, y en ningún momento te aburres. El actor que interpretó a Shibaé, a Yedevgan, no solamente protagonizó la película, sino que también la dirigió, y eso que fue su segunda película en ser dirigida por él. Lamentablemente, a esta película no le fue muy bien en la taquilla, y eso podría deberse a varias razones, la primera es que esta película no se estrenó en mi patria, o sea en Pakistán, donde las películas de Bollywood se estrenan normalmente, y logran ayudar en crecer la taquilla, pero el problema era que en esos momentos, la India y Pakistán estaban en conflicto, y no solamente evitaron en estrenar la película ahí, sino que también echaron a las celebridades pakistanís de la industria. Pero bueno, en la taquilla no le fue bien, pero en la crítica sí que le fue bien, la película recibió muchas críticas positivas. Otra razón que se debe es que esta película, acabó compitiendo con otra película llamada Edil G. Mushkil, muy mala película por cierto, pero tampoco era buena excusa, debido a que esta película recibió muy malas críticas, por lo que el dueño de la película, Karan Johar, pagó a la gente para que le dieran malas críticas a Shibae, y le dieran buenas críticas a la suya para que la gente la vaya a ver, y esa podría ser una de las cuantas razones. Pero no solo eso, esta película también estuvo en algo de controversia, y era que la gente decía que el director, se copió de la película Taken para hacer su película, pero Devgan negó eso y dijo que su película estaba basada en hechos reales. En fin, la película es muy buena, e intenta dar un toque diferente a las demás películas de Bollywood, algo que es bueno. Y bueno, este ha sido mi resumen de Shibae, espero que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima, chao.